El primero de abril ellos se retiraron introspectivamente de la reunión sin dejar asentado cuál era su propuesta de paritaria, así que ahora en este momento estamos yéndolo a buscar para que venga a la asamblea y dé la cara con los trabajadores y dé su propuesta formalmente. ¿Cuál fue la propuesta que les llevaron a ustedes? Como usted decía, una pseudo propuesta, porque no fue hecha en los canales que debería ser. No, el único que hizo una propuesta fue UPCN, que llevaba una propuesta y no nos consta que la propuesta que tenía el secretario general de ATE sea... O sea, si bien sabemos porque no creo que el compañero nos mienta, pero a nosotros no queremos recibir eso como una propuesta formal del Ejecutivo. Que era escalonado un 10% y luego 5% mensual. Eso es lo que propuso Coronado. Correcto, gracias.